...forma a la salud. Kelly Galvez es vocera de los trabajadores de Sanitas que participó, que movió a la gente en las marchas de anoche en seis ciudades del país. Doña Kelly, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Usted qué hace en Sanitas, doña Kelly? Yo soy del área jurídica de la EPS Sanitas. ¿Del área jurídica quiere decir usted es abogada? Soy abogada, sí señor. Vale. Doctora Galvez, ¿y cuál era el sentido de la movilización de trabajadores de Sanitas de anoche? Bueno, nosotros como empleados de la EPS Sanitas, en realidad decidimos levantar nuestra voz como símbolo de protesta contra las declaraciones que en las últimas semanas han realizado contra nuestra empresa. No solamente afectan el daño reputacional de esa gran razón social EPS Sanitas, una empresa que es atendida, que ha sido construida por personas, las que estamos manifestándonos precisamente por eso, porque sentimos que nos están atacando a nosotros directamente. Claro. Señora Galvez, ¿hoy qué les dice a ustedes, Sanitas, sobre la situación financiera que vive la EPS? Bueno, muchas cosas se han especulado, pero el objetivo de nuestra manifestación en ningún momento fue entrar a polemizar el tema de los recursos de la EPS. A mí no me compete dar esa información. La manifestación de nosotros fue para decirle, de cierto modo, también a nuestros usuarios que nosotros no vamos a parar actividades, que estamos en pie de lucha precisamente también por ellos, porque no solamente estamos defendiendo nuestros cargos y nuestra empresa, también estamos defendiendo a nuestros usuarios, a nuestros pacientes, que todos los días confían en nosotros y lo han hecho durante los últimos 28 años. Y acaba de dar usted una frase que me llama la atención, abro comillas, sentimos que nos están atacando a nosotros directamente. ¿Puede decirme exactamente por qué? Porque cada vez que dicen que la EPS Sanitas está desviando recursos o que no tenemos las cuentas claras, somos nosotros, personas de bien quienes estamos administrando la EPS Sanitas y conocemos perfectamente cuál es el manejo, la calidad humana que se maneja en esta empresa. No es solamente la razón social, EPS Sanitas es un nombre, es un nombre limpio que ha venido trascendiendo a nivel nacional. Muchas personas nos conocen, somos una EPS de reconocimiento, pero detrás de ese nombre habemos personas, seres humanos que trabajamos día a día, que nos levantamos todos los días para sacar nuestra empresa adelante, que atendemos con calidad, que brindamos servicios de calidad. Y ayer la prueba paciente de que nosotros estamos haciendo las cosas bien fue la cantidad de usuarios, de pacientes que se movilizaron junto a nosotros a nivel nacional. ¿Tienen ustedes temor de perder su empleo? Más allá del temor de perder nuestro empleo, es el temor de que sigan difamando a la EPS Sanitas y eso conlleve a que nosotros salgamos. Nosotros sabemos la empresa que hemos construido, sabemos la empresa que es EPS Sanitas y en general el grupo que era. Que si nos sentimos atacados, sí, nos hemos sentido atacados y por eso decidimos levantar nuestra voz. Es un 100% de los empleados y sencillamente un día a través de un grupo de WhatsApp un compañero propone movilizarnos en favor de nuestra empresa y así lo hicimos. No pensamos que hubiese tanta acogida y definitivamente probamos que EPS Sanitas es una verdadera familia y el amor que nosotros como empleados le tenemos a nuestra empresa es demasiado grande y nos movilizamos sin condiciones. Aquí no hay nada de por medio más allá de hacer respetar nuestra empresa y hacernos respetar a nosotros como profesionales. Señora Galvis, se han venido conociendo algunos incumplimientos de la EPS Sanitas, en particular con el suministro de medicamentos que no están incluidos en el plan básico de salud. Se habla incluso ya de algunas dificultades para alguna programación de citas médicas en plata blanca. Más allá del respaldo que es evidente y claro por parte de los trabajadores hoy, ¿cómo es la situación para los trabajadores de Sanitas? ¿Se han presentado despidos? No, nosotros seguimos en función. Los mismos empleados que tenemos incluso a necesidad de la empresa también se han podido realizar contrataciones. Sanitas es una empresa que brinda empleabilidad en este país y no es cierto... ¿Cuántos empleados tiene Sanitas? Nosotros en la EPS Sanitas somos aproximadamente, bueno, un poco más de 5.000 empleados y en el grupo que era el pie en general somos más de 25.000 empleados. Ah, en todo el grupo incluyendo, ¿eso qué es? ¿La prepagada y las clínicas y los hospitales? La clínica Colsanitas, las medicinas prepagadas, EPS Sanitas y en general las empresas del grupo que era el pie. ¿Y esos 25.000 son los que ustedes sienten están en juego producto de esta batalla? Claro que sí, porque nosotros sentimos que las ofensas no van solamente para la EPS Sanitas, nosotros somos una familia y nos sentimos afectados en general el grupo que era el pie. Doña Kelly, déjenme hacerle una pregunta pues obligada, espero que usted me la responda con toda la sinceridad. ¿Ustedes sienten que ha habido de Sanitas algún manejo irregular de las platas de la salud? No, si nosotros no estuviéramos tranquilos y no estuviéramos confiados de la clase de administración que tiene la EPS Sanitas, no nos hubiéramos levantado en voz a decir no más. Nosotros conocemos el funcionamiento de la empresa, somos nosotros los mismos los que salimos a marchar ayer que conocemos cuál es la destinación de esos recursos y por eso ayer le dijimos a nuestro presidente de la EPS que tiene todo nuestro respaldo, que tiene todo el apoyo de sus funcionarios y salimos a levantar nuestra voz precisamente por eso, porque no tenemos nada que esconder. Ayer se especulaban muchísimas cosas, salían comentarios que la protesta de nosotros era porque sentíamos miedo a que... No, 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 la exministra Carolina Corcho dice que estas marchas de ustedes ayer son para evitar la auditoría de las cuentas que hace la Contraloría. Falso, falso, eso es completamente falso. Incluso a causa de esas declaraciones que realizan es que nosotros decidimos decir que nos auditen, eso es lo de menos. Nosotros las cuentas claras siempre las tenemos. Los invitamos a que nos auditen, pero que hablen con la verdad. No es justo para nosotros como empresa, pero sobre todo para nosotros como empleados que hablen de nosotros, de nuestra calidad de trabajo sin que se haya realizado un auditorio. Ahora lo que pasa es que a la ministra, a la exministra Carolina Corcho, le gustan las movilizaciones populares cuando son para apoyar lo que ella piensa. Cuando son para discrepar, ya no le gustan tanto. Señora Galvis, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Es la vocera hablando a nombre de los...